El escritor Asier Aparicio nos traslada a Holanda, siglo XVII, crisis de los tulipanes. Thomas Grun es un comerciante de lino en Harlem. La ciudad entera se embarca en la especulación de bulbos y su familia trata de resistir ante las nuevas circunstancias. Hasta que un día la burbuja explota y muchos quedan endeudados. Hoy, como entonces, ganan y pierden los mismos, antes y después de las flores. Gracias.